De mañana Bueno señores, cuántas cosas tenemos que ver en estas vorágenes políticas La verdad es que, como dije en el pasado Hay frases que son vedadas para el concierto de opinión en sociedades como la nuestra Está vedada la frase célebre del director de obra pública Que llamó benefactor y filántropo al presidente en un acto de inauguración de una obra Y al parecer la patria que vive el ministro Gonzalo Castillo Es la patria de la satisfacción propia Y que le ha dado grandes beneficios para el poder llamarle benefactor Y ahora esta frase del hijo de Leonel Que creo que es un exceso, una falta de táctica del joven Señores, la República Dominicana ha sido más bien el escenario de grandes acontecimientos Políticos, sociales Que han traído satisfacción en muchos de ellos Pero en otros han traído desasosiego y desesperanza Si hablamos de aquellos que dicen ser grandes aportes Están La De Superar Las crisis Que se produjeron Tras el paso de la dictadura El derrocamiento de Juan Bosch Y lo que hemos superado hasta la fecha Y hoy Podemos decir que vivimos en democracia Aunque insuficiente Sí ¿Verdad? Cuestionada Cuestionada Pero si no advertimos En estos tiempos Los pasos Y pisadas Que está dando O ha dado el gobierno No puede pesar Por mucho Pero antes de yo tocar El temita Respecto A esa Piedra que pudiera ser En el camino Para el futuro De nuestro país Es necesario Es necesario Tocar Lo que con augurio Y mucho énfasis Trataron de Llevar Al pueblo dominicano La decisión de este gobierno De Dejar una relación de 70 años Con Taiwán E incursionar En las relaciones Que vale Resaltar De China ¿Me decían? ¿No viene el invitado? No Ok Entonces Cuando eso sucede Gracias Se hace con una Especie de Buena intención Pero no Ha tenido Ni creo que vaya a tener Los efectos Esperados Yo soy descendiente Chinos Señores Cerquita Mis hijos Quinta generación Usted lo ve Y son chinos ¿Y tus nietos? Y mis nietos Chinos Que don Luis Siempre Parafaseo A don Luis Cuando me decía Mira que raza Mamala Todavía están tirando Muchachos chinos Porque conoció A mi bisabuelo Y sabe Que el origen Es de un chino puro Que vino A República Dominicana Desde Cuba Conjuntamente Con cuatro más Solamente cinco chinos Entre ellos estaba Mi tatarabuelo Bisabuelo De mi mamá Y padre Del padre De mi abuela Esa es la descendencia Y que en los años Cuarenta Cincuenta Cabuya Era el que Hacía Los actos Pirotécnicos Aquí Quienes vivieron Esa época Saben lo que estoy diciendo Salud Salud Es decir Es decir Que no Muy por el contrario Estoy de acuerdo Desde hace Muchos años De que tuviéramos Una relación Con China Pero lo que se plantea Hoy Y en el contexto Que el gobierno Lo hizo Es lo que a mi Me preocupa Porque lejos de decirnos A nosotros Que podemos aprovechar Un mercado Que le ha estado ahí Sin la necesidad De tener Un embajador Sabemos que se podría Ampliar Pero en que forma Hemos entrado A una lucha Donde nosotros No cabemos República Dominicana Como lo llamara Juan Bosch En su obra Frontera imperial Del Caribe Es lo más codiciado Históricamente Y somos los más cercanos Al imperio China En su trayecto De la seda A través De América Latina Está Minando Y dejando Su impronta Que el país Que no estaba Adecuado O activamente Adaptado Más bien Lo que lo puede Llevárselo De encuentro Porque hay veces Que las fuerzas Del galopar De esos caballos A países Como el nuestro Nos puede ver En un minúsculo Punto Y pasarnos Por encima ¿Por qué? Porque estamos Entrando En una discusión De dos potencias Estados Unidos Y China Por la hegemonía Del Caribe Aunque China No es imperialista Pero es un imperio Económico Y de la producción Mundial También es un imperio Del consumo Mundial Todo lo que nosotros Vivimos En el periodo De la abundancia De la abundancia Después de la crisis Se debió Al consumo De hierro De producto De gasolina De combustible Y eso Lo pudo aprovechar Los gobiernos Como el nuestro Pero ya no es Lo mismo Ya se reajustan Y ya se estudian Y precisamente Nosotros somos El quinto O el La quinta Economía De esta zona Más importante Para Estados Unidos Pero Estados Unidos Representa Para nosotros El socio Más importante Entre todos ¿Qué le quiero Dejar dicho? Que muy lejos De ver Los frutos Inmediatos Lo estoy viendo Muy lejanos Porque ahora Lo que está pasando En esa lucha Pudiéramos nosotros Salir perjudicados Nosotros no tenemos Capacidad Es más Se puede mandar Todos los contenedores Que usted quiera De aquí para China Como prueba Y abriéndolos Se terminaron Y yo te pregunto ¿Tú tienes la producción Para soportar eso? No Porque De un 18 Que teníamos En años anteriores De exportación ¿Estamos en cuánto Fulvio? De exportación Un 15 No, menos Menos Un 14 Más o menos Que debe ser Aquello que hemos llamado Balanza De pago Que es lo que usted exporta Con lo que usted importa Un déficit comercial Y ahí se genera El déficit Yo no soy economista Pero me fascina Un déficit comercial El tema financiero Y económico Como abogado Y como político Y como comunicador Debo de tener Una base De esto Y para ser Asesor comercial Entiendo perfectamente Los trayectos Que está caminando La política Y la vida nacional De resorte Y no por una Verdadera Un verdadero plan Que integre Nuestras Nuestros Ideales Y nuestras conveniencias Hacia una relación Que debe de ser Llevadera Pero beneficiosa Para nosotros De la única manera Fulio y Raquel Y amables televidentes Que nos beneficia China En estos momentos Vuelvo y repito Incluido Que la Colonia China Aquí Con quien tengo Muy buena relación Y soy abogado De su gran mayoría Está muy entusiasmada Porque Tiene La representación Directa De su patria Y ellos Están muy conscientes De que Taiwán No significaba Más que una Provincia De su De su estado Pero no nos llamemos A engaño Porque está la cuestión De los americanos Y la permanencia De los americanos En la vida Nacional Y la inversión Americana Aquí Es muy importante Por lo tanto Tomar medidas O decisiones Así como Para impactar Y se han dado cuenta Ustedes Que no han podido Seguir disfrutando Y proyectando eso Ya se pasó A otro A otro esquema Ahora es Punta Catalina Pues le dejo De tarea Que analicemos Los beneficios Inmediatos Y los problemas Futuros Que traerá Esa decisión A la República Dominicana Que esperamos Sepamos Sortear En medio De dos Colosos Como Estados Unidos Y China Por el banquete De la Frontera Imperial Que significa El paso De República Dominicana Hacia otra Parte del mundo El único Malo de los tardes Que lo hizo República Dominicana ¿Se acuerda? Allí fue El problema Que no lo hizo Cuando debió Porque yo estoy Claro Que no es posible Que a mí me sujeten A no tener Relaciones Diplomáticas Con los países Que forman parte De las Naciones Unidas Cuando La autodeterminación Es pilar Del sistema De naciones Mira Eso No sé Hay mucha expectativa Que va a traer Que va a traer De tanta cosa Que nos están dando Y parece que nos van a brindar Un Edén Pero a ti te pueden traer Un barco Y si tú no sabes manejarlo Simplemente ¿De qué vale? De qué vale Esa es la palabra Esa es el punto Las condiciones Que nosotros tenemos Como país Nos da a nosotros La oportunidad Ventajosa De poder aprovechar Todos estos Enlaces comerciales A nivel del mundo Porque Tenemos Las energías Más cara del mundo Tenemos una inseguridad Carrapante Tenemos La corrupción Que acaba Con todas las inversiones Extranjeras La seguridad jurídica La seguridad jurídica Timada Contantemente Ese mismo caso De no tener régimen De consecuencia En la seguridad jurídica Nos trae a nosotros Que no Y también La preparación De tu pueblo De tus jóvenes De tus entes A las nuevas tecnologías Modernas de ahora A la ciencia artificial Todo eso La situación De verdad De verdad De riqueza Históricamente Históricamente Tiene la mayor La mayor reserva De petróleo Que ha sucedido Que está sumergido En una pobreza Circunstancial Provocada por su mismo agente Por no estar preparada Para asimilar eso Lo mismo está pasando Con nosotros Tenemos un déficit comercial Con Estados Unidos De cerca de 7 mil millones De dólares La diferencia Ahí está Con China La vamos a tener De cuánto De 20 mil ¿Por qué? Porque vamos a llevar Una mata De cacao allá Tres granos de cacao Y ellos nos van a Traer aquí 15 mil millones De contenedores De mercancía Entonces Dime ¿De qué vale? Entonces hay que preparar A nuestra gente Preparar a nuestros jóvenes Preparar las condiciones Y una de las cosas Es la parte jurídica ¿Por qué? Porque si no hay Esa seguridad jurídica Campea la corrupción ¿Qué es lo que está pasando? Y teniendo un congreso propio Teniendo lo que debe ser El contrapeso Para que el ejecutivo Oriente Hacia una mejor Eh Política Hoy yo pienso Que debemos poner Nuestra Valva en remojo Por muchas cosas Y así poder Eh Avanzar Bien Nuestras advertencias Como dice Raquel Jamás Procurar Tener Un desaliento Pero si hay que ver La vida Con la realidad Que nos Presenta Este escenario Político En momentos que el país No cuenta Con una economía Verdaderamente Eh Viable Para competir En mercados Tan poderosos Y entre dos Socios Ahora Uno Quejado Como Estados Unidos Y otro Que pretende Avasallar al otro Y nosotros en el medio Bueno gracias Gracias por este tema Importante ¿Qué? ¿Qué?